A Miguel, mi representante de UPF, cuando estuve invitado a la sala de la Manzana de las Luces, en aquel tan importante acto, de que nosotros nos juntamos para trabajar, nos juntamos para poder hacer un porvenir para nuestros pueblos, porque a veces desde los lugares muy pequeños es muy difícil subir escalones. Y la única manera es ser solidario, es ser, más comunadamente poder tener los objetivos claros y ir avanzando paso a paso. Y que para eso se nos agregue una mano, o que nos den una mano, como lo hizo Red Cooperar en aquel momento, cuando hicimos algunos contactos, sin ningún tipo de interés, para nosotros fue grandioso.